Y les hablamos ahora de un espectáculo en el que se aprende y se disfruta de la magia a partes iguales. Un gran show lleno de efectos creado por una de las grandes figuras de la magia de nuestro país. Hablamos del mago Yunque. Pocas cosas hay tan importantes como mantener la ilusión y la magia de la vida. Y eso lo sabe muy bien el mago Yunque que llega a Zaragoza con su espectáculo el 1 y 2 de junio. El día 1 y 2 de junio arrancamos con Hangar 52 en el Príncipe Felipe en el pabellón. O sea, un show de gran formato para que la gente disfrute de la magia. Y en el fondo es ilusión lo que se trabaja en ese espectáculo, un espectáculo para toda la familia. Sí, el espectáculo es para toda la familia. Contamos secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestrales del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Morella China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. De todo lo que hablamos son microhistorias contadas de una forma muy dinámica y en un gran formato porque para llenar un espacio como el Príncipe Felipe así debe ser. Y en el fondo todo nace de la pequeña magia, ¿no? De esos pequeños trucos y juegos de magia que aprendió Yunque cuando era pequeño. Sí, desde muy pequeñito estoy vinculado al mundo de la magia. Mi nombre Yunque viene porque mi abuelo era herrero y eso indica que en mi caso hubo taller. Entonces desde pequeñito estoy metido en el taller y ahí he desarrollado la parte de creatividad porque esta magia es toda como una magia de autor. Todos son juegos inventados por mí mismo en mi propio taller con un equipo de gente que trabaja conmigo y eso hace que la magia sea original y diferente a otros espectáculos de magia. A eso iba porque realmente lo que estamos viendo es el fruto del trabajo previo y al fin y al cabo también de un poco de ser un hombre del renacimiento, ¿no? Saber hacer un poco de todo y darle magia. Bueno, la magia es un arte que es muy completo, tiene expresión verbal, expresión corporal, psicología, efectos ópticos, o sea que yo creo que la magia, aparte si pones ya efectos de luces, efectos de fuego, videoproyecciones, cámaras, entonces al final haces un compendio de cosas que hace que sea todo muy dinámico, muy rico visualmente y es un montón de cosas que funcionan todas al mismo tiempo para básicamente ilusionar a los espectadores. ¿Hay alguien que no puede ir, que no va a disfrutar de este espectáculo? Yo creo que no, porque la magia gusta a todo el mundo, tanto los pequeños como los adultos disfrutan por igual y hay mucha acción y hay micro historias, o sea que no es solo magia, sino que hay mucho contenido donde va a ser muy dinámico y que estoy seguro que la gente no espera ver lo que se van a encontrar, el que venga va a salir ilusionado. Porque es un espectáculo que ya va rodando hace tiempo. Sí, yo lo estrené en el 2017, estuvimos haciendo gira en China, cuando vamos a China hacemos temporadas muy largas de dos o tres meses y bueno es un show que vamos mejorando, perfeccionando y siempre estamos mejorándolo, o sea yo soy muy obsesivo, el equipo tiene mandado que cada día tenemos que hacer dos cambios, eso es obligatorio y eso hace que cada función pues mejoremos en dos cositas, pueden ser cosas grandes o pueden ser como un efecto de sonido que se cambie, pero esas dos mejoras de todos los días hacen que el espectáculo vaya evolucionando, vaya mejorando. 1 y 2 de junio en el Príncipe Felipe 1 y 2 de junio, así que hacemos cuatro funciones y con muchas ganas de venir aquí que la gente pueda ver este espectáculo, realmente lo gozarán y lo pasará muy bien. Y mira que el Mago Junque puede hacer magia, pero las entradas son las que son, así que no se pueden multiplicar, ya saben si están interesados en disfrutar de la ilusión y de la magia como niños pequeños, no se lo pierdan 1 y 2 de junio en el Príncipe Felipe de Zaragoza.